Cada vez que tú y te dejas traer atrás Don cionita sin desnudar de verdad Quiero amar de verdad Sentir un amor lleno de felicidad Quiero saber la verdad Quiero saber la verdad No quiero mentiras, ya no puedo más Quiero amar de verdad Sentir un amor lleno de felicidad Quiero saber la verdad No quiero mentiras, ya no puedo más Quiero amar de verdad Sentir un amor lleno de felicidad Quiero saber la verdad No quiero mentiras, ya no puedo más Quiero amar de verdad Sentir un amor lleno de felicidad Quiero amar, quiero amar Quiero saber, esa es mi verdad Quiero amar, esa es mi verdad Quiero saber la verdad Quiero saber la verdad Quiero saber la verdad No quiero mentiras, ya no puedo más Quiero amar de verdad Sentir un amor lleno de felicidad Quiero amar, esa es mi verdad 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 Gracias por ver el video.